hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y el día de hoy les estoy trayendo este maquillaje tan amarillo toda ando en amarillo como pueden ver hasta encontré estos aretes que desde hace mucho y que no me los ponía tienen un poco de verde pero tiene el color amarillo y mis uñas también que me inspiraron o más bien me recordaron que desde hace bastante tiempo yo digo este quería hacerles este maquillaje y esta idea no es mi idea original sino que este maquillaje lo vi en el canal raw beauty christie este es su instagram si no la siguen todavía vayan a su instagram que ella hace maquillajes preciosos y bueno este maquillaje obvio no es reciente no lo subió ayer pero de el día que yo lo vi este dije yo lo quiero hacer aquí en mi canal porque realmente me inspiró mucho este maquillaje dije es perfecto para para el verano porque es como traer el sol en los ojos y de hecho si no recuerdo mal ella también se inspiró en otra chica para hacer este maquillaje amarillo ahora exactamente no les podría decir en qué persona se inspiró pero si van a su canal y buscan este este maquillaje bueno ahí ella menciona a esta chica o igual y dejó el enlace a su canal ahora ya no recuerdo y la verdad es que me gusta aquí en el canal no suelo hacer muchos maquillajes amarillos pero dije porque no la verdad es que se ve muy fresco muy bonito muy no sé este para ir a tal vez a una fiesta así al aire libre o lo que sea pero bueno entonces sí espero que les guste este maquillaje que ustedes también se atrevan a hacerlo es sumamente fácil muy rápido así que si se lo hacen por favor compartan conmigo sus fotitos y videitos compartan este vídeo en sus redes sociales suscríbanse a este su canal y síganme en mis redes sociales les mando muchas besos y abrazos y ya los dejo con él y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.